Conocí a una morenita en un rancho de la sierra Sus ojitos son hermosos que parecen dos estrellas Su boquita es color rojo, se parece a una manzana Quisiera darte besitos siete días a la semana Esa noche que la vi se cruzaron las miradas Yo cantaba a una ranchera y tú de lejos me mirabas Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano Tus ojitos me decían no importa que seas casado Esos ojitos canelos me traen loco por derecho Te traigo como una espina bien clavada aquí en mi pecho Te ves muy entalladita con tu vestido pegado Esos ojitos chinitos me traen bien enamorado Te ves más ilusiones sin cara Por favor te divino** Corotarado Gracias por ver el video.